Ok chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, aquí Dema y el día de hoy les voy a estar enseñando cómo obtener esta skin de aquí, de la entomóloga de conejita, la skin de conejita kawaii, las skins de Line, y si es que se dan cuenta, si tú revisas aquí en la tienda, no hay ningún skin, ¿no? como tal de Line, y es porque solamente está disponible en la versión japonés, así que no es baneable lo que estoy a punto de hacer, de manera de que te baneen, ya que solamente es un cambio de idioma, siempre y cuando no utilices ningún tipo de VPN o algún programa que modifica algún archivo del juego, o te cambie desde Pekín hasta Narnia, sabes de un segundo a otro, pues mientras no utilices nada de eso, todo va a estar bien, vamos a ir aquí, no vamos a irnos a la parte del engranaje, vamos a Language, le vas a dar el medio que es en japonés, dices Confirm, dice que el juego va a tener que reiniciarse, ok, así que como se puede dar cuenta, aquí está en japonés, volvemos a entrar, ok, y aquí estamos en japonés, mira, y si se dan cuenta, vamos a la segunda pestaña y dice Line, ok, solamente está disponible en Japón este evento de aquí, pero hasta donde sé, no es baneable, no hay ninguna manera de que te baneen, y como se pueden dar cuenta, tenemos varias cosillas aquí, este, mira, de cierta manera me he cumplido ya varias cosas del evento, y es que recién ahorita estoy cambiando a japonés, o sea, es la primera vez que hago el cambio a japonés, y ya tengo varias cosas del mini-evento este completas, que serían estos 10 clubes de aquí, 20 clubes de aquí, 15 clubes de aquí, pero sé que este de aquí al final son 20, 200 mil puntos de deducción, ok, esta imagen de aquí sería darle likes a 20 personas, entonces, yo cierro esto de aquí, y me voy a la tienda, y como se pueden dar cuenta, en la tienda, si está disponible lo que sería el tema de las skins de Line, aquí no me sale la entomóloga porque me la regalo justamente Maggie, el día de hoy, está en descuento, eh, está lastimosamente en ecos, está 1178 ecos, que sería alrededor de unos, este, 20 dólares por ahí, 25 dólares por ahí, sería, también tenemos lo que serían aquí, accesorios para las rooms, creo que en inglés me voy a comprar el patito, eh, para tenerlo aquí en la room puesto, aquí es esto de aquí, ah, ok, es como un tema este de, es utilizar fragmentos para esto de aquí, te pueden dar cualquiera de estas vainas acá, a ver, tengo fragmentos, cuándo voy a sacar, a ver, 10, 350 fragmentos, me van a dar 10 cosas aquí, ¿no? Ok, grafitis, este, no sé si será una imagen de perfil, creo que es una imagen de perfil de Zoday, ¿no? En fin, eso sería todo chicos, espero que les haya gustado, este, una vez que llegan a este mini-evento de aquí, y reclamen estas imágenes de perfil, clúes, este, creo que también te dan, este de acá es un accesorio, de Line, Line Friends, un accesorio que ibas a llevar con los urbis, pero es un accesorio en general, eh, no te da ningún efecto ni nada, pero es un accesorio de Line, una vez que hayas completado eso de ahí, y tengas ya tus recompensas aquí en la, en la parte de tu perfil, mira, 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 jeje, jeje, está bonito, te vas a la parte del engranaje, le vas a la parte del mundito, le vas a dar a inglés, ya ves, no está aquí el elemento de Line, es la única diferencia, en fin chicos, poco más que decir, espero que les haya gustado, eh, este video enseñándoles a cómo, eh, sacar las estrellas de Line, y nos iremos viendo hasta otro, siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!